Nivel 10, clase 42, análisis de una liberación interesante, parte 4 ¿Demonio que está en el pecho y yo no te quiero? ¿Demonio que está en el pecho y yo no te quiero? ¿Demonio que está en el pecho y yo no te quiero? ¿No te acepto? No te acepto ¿Rechazo en el nombre de Jesucristo? ¿Ya yo perdoné? Ya perdoné ¿Tienes que irte? Tienes que irte ¿Oíste demonio qué? ¿Oíste demonio? ¿Tienes que irte demonio? ¿Para siempre? ¿En nombre de Jesús? ¿Tienes que irte? ¿En nombre de Jesús? ¿Fuera de ahí? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó demonio? ¿Toma el libre ahora? ¿En nombre de Jesús? ¿Me ya perdonó? ¿No te preocupas en este hombre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? Venga ¿Ahora? ¿Diferente? Sí Sí Era como un ahogo Ya Ya La falta de perdón Cualquier cosa es Lo que en este video Entonces enseñamos ¿Ok? Cosa de sí corazón Que hay siempre cosas Sentimental o algo así De falta de perdón Cualquier cosa de razonar Ok Ok Vamos con una cuenta de liberación No ha acabado ahí Porque tengo un pequeño problema ahí Y ahora voy a devolver una parte ahí Que falta muy importante Pero analicemos esta parte que se habló ahí Que se dijo ahí Se acabó supuestamente la liberación Y el hombre Sentió algo Esto es muy importante Cuando usted le pregunta A la persona que queda liberada Libre La persona siente Algo Que tiene dolor Algo Cualquier cosa Usted Debe Continuar la liberación Y en este momento Acá me reveló Aunque ya una experiencia Aquí ya La cosa del corazón Cae siempre porque falta de perdón Desengaño O algo relacionado Un desamor Algo relacionado con el corazón Entonces lo que uno hace Es por fe Aquí todo es por fe hermano Y con sentimiento Del Espíritu Santo de Dios Es arreglar eso ante el Señor Perdonar Todo lo que dice Ok, perdona Entonces Puede continuar la liberación Usted con el demonio Entonces lo que está en el corazón Se fue Así fuerza es el libro Así sencillo es Lo que lo atan son ataduras Cosas hay que Me entiende Que es la clave Entonces no se espere Si el demonio no se quiere ir De hecho los demonios no se quieren ir Pero a veces son Cosas que la persona que tiene Que arreglar o algo Ok, siempre busque la causa La causa Voy adelante un poquito acá Pero vamos a seguir con esta calibración aquí Que es muy importante Aquí hay muchas cosas aquí Imagino que ustedes ya han analizado Que hay muchas cosas Importantes aquí Lo distraía Analicen la distracción De acuerdo Eso Ok Sea el trabajo de él Ok ¿Ya se fue? No hay falta detentiva Pues En principio no porque decía retentiva nada más Ok, ya entiendo Me dijiste falta detentiva Si puede Si puede Si puede Si puede Ya se puede Ok No queda No queda Con esto Con esto Me la mente No nada No nada Eh Eh ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Antismatismo ¿Cómo? Antismatismo ¿Cómo? Antismatismo Tremendo Tremendo Pues señor Gloria Señor que nos revela estas cosas a nosotros Por eso casi todas las cosas demoníacas hermano Ahora Estigmatismo Yo incluso no sé ni pronunciarlo casi Estigmatismo Aquí uno Que aquí Aquí sirve hasta unos médicos Si se es médico hermano Cremiendo Jesucristo hermano Estigmatismo O sea que la persona sufre algo así Es un demonio que está ahí detrás de eso Sigamos Vamos a seguir Vamos a seguir Esto está interesante Muy interesante Gloria a mi Señor Jesucristo Que no ha revelado estas cosas Que va a llevar a su pueblo Para el nombre de Jesucristo Nazaret Sigamos Estigmatismo No sé cómo verlo Sale para siempre en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí No se queda ni un solo demonio en este hombre Excepto el demonio que se quedó el tipo de extracción Todo el resto de demonios sale a este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo De sus ojos De su oído De su boca De su garganta De su corazón De su pecho De su espalda De sus manos Pies Uñas Dedos Lo que sea Salen para siempre en el nombre de Jesucristo Todos los que ubicamos en el pensamiento No en la mente No en el cerebro Salen de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo Todos de ahí Son todos Otra distracción Que hasta solo distracción hay Solo Te fueron todos ya Te fueron todos ya No en la mente No en la mente No en la mente Por favor, acá los Omar, Nancy, Fernando, Vega, todos, Madre Repú, todos ahí, Rocío, y es hora que ustedes empiezan a hacerme en liberación ustedes ya, empiezan a hacerme en liberación y colocan tus liberaciones en internet, nadie conoce la verdad. Ok, ¿fueron todos ya? Sí. Ok, ¿está listo para este ya? ¿Está listo para este? ¿Listo? Aquí estoy, ¿qué? Ok, ¿ya está listo para irte? Recuerda tu trono, ¿ok? Recuerda tu mesa, tu cama, ¿ok? ¿Ya está listo para recogiste? ¿Listo? ¿Listo para irte? ¿Listo para irte? Para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesús, me quedo libre ahora, fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Es arrancada, es arraigada, en el nombre de Jesús, me quedo libre ahora, en el nombre de Jesús. ¿Por ahí para siempre? Libre ahora, en el nombre de Jesús, libre. Todo se acabó, se acabó todo. El hombre fue libre, me rodeó por eso, ahora vamos a escucharla. Después de la liberación, lo que él decía. Al corazón, ¿cuánto se parece, hermano Azum? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento... Eh... Anteoramente me sentía que no podía respirar muy bien. Me cansaba muy rápido. Ya. Como fatiga. Y... Bueno, ahora siento, siento... Algo diferente, muy... Muy liviano, realmente. Amén. Siento la diferencia que... Que eso que solvaba ha salido. Amén. Tenemos la certeza que ha... Que ha habido libertad en mi vida. Así es. Así es, y... Que todo lo que me arrojaba ha salido. Ajá. Así es. Así es. Bueno, encontramos Julio 28 de 2016. Disgracia a Jesucristo por liberarme. Gracias a Jesucristo por liberarme. Él todo lo hizo, hermano. La gente no sabe, pero él todo lo hizo en la cruz de Calvario, hermano. Una realidad. Y nosotros tenemos que... Tenemos que proclamar lo que hizo el suizo, ya. Atrás de los lados, porque si no lo sacan a un demonio, queda un demonio escondido ahí. Así es. Por eso... Por eso yo insistía mucho en... En empezar, hermano. Yo... Sé que él insistía demasiado para empezar esto. Sentía la necesidad. Yo... Yo sentía que había algo que... Que me... Me quería frenar para no empezar con esto. De... Este... Desde que... Empecé con... Con el querer buscar la forma de... De adquirir información y todo. Ha habido muchos cruces, muchas situaciones. En la que... Intentaba por un lado, no nos emocionaba. Intentaba por otro, no por nada. No, gracias a Dios, abrimos la puerta. La cual él usó para poder adquirir los libros, porque son tan necesarios. Yo, como le dije al inicio, yo... Yo... Que empezaría con los libros en mano. Porque quiero hacerlo bien desde el inicio. Sí, claro. Y ya con los libros en mano, yo le dije, hermano, pues tengo unos libros, estoy listo. Y ahora, necesito ser liberado para poder hacerlo con las personas. Amén. De hecho, lo que he distribuido en este momento en Facebook y en YouTube para colocarlo. Este hombre es el próximo ordenador de Cristo Libera en el país de... ¿Qué? ¿Honduras, no? De Honduras. De Honduras. Pues todo el hombre que estaba preparando y el hombre que era la liberación. Y de hecho, todo lo que hace, han preparado sanitaria, pasa por liberación. El hombre... Y aquello en los libros, prepararse y ser liberado. Sí. Ahora está listo, hermano. Sí, yo leí, creo que ya no estoy haciendo lo que leí. Todo lo rápido, así es. Sí, rápido. Y ya estoy sacando como una síntesis para poderlo hacerlo más funcional, más práctico para mí. Muy bien. Sí. La verdad que yo había tenido ya experiencias con liberación realmente, pero de una manera distinta. Y Dios me trajo a esta forma. Bueno, yo apenas tenía tres meses de haberme convertido a Cristo y ya el Señor me puso por la situación de liberación bien fuerte. Y yo en ese momento no tenía, no sabía absolutamente nada de eso. Y yo le dije de ahí, dije, bueno, esto es de Dios. Sé que esto es de Dios y esta es la decisión que debo tomar. Y eso fue hace como cinco años. Y bueno, Dios lo ha hecho todo de una manera perfecta y sé que desde el comienzo eran de cosas. Amén. Dios es lo que significa, está adaptado. Dios es lo que significa, está adaptado. Pero el demonio que lo doble, coinciden a uno para hacer lo incorrecto que va en contra de la Palabra de Dios. Sí, hermano, así es, así es. Así es. Así es. Bueno, gracias a que fue libre, hermano. Entonces estamos preparando, hermano. Hablamos mañana, como se va, mañana. Sí. Dime contacto ahí. Y... A internet al equipo y hermanos y... Bueno. Gracias a Jesús Cristo, hermano. Sí, gracias. Bueno, saludos. Gracias a ver. Mañana ya tengo programada una cita. Sí, buena liberación. Sí, sí, ya la tengo programada porque ya sabía que iba a suceder y ya la tengo programada una. Ya, también. Entonces la graba, la graba para colocarla a hermano Carlos, hermano Nancy, hermano Fernando, hermano Amalia, los que también ustedes en este video en este momento, hermano Rocío Dacobo, Martín Navarro, todos ustedes están colocados ahí. Gloria, aquí también fue libre, por ejemplo, tus pies están conectados. Recuerden que este año mañana va a ser una liberación. Así que también van a ver después el video de este hombre se ha ido diciendo ya liberación en el país de Don Dibel, en Honduras. Sí. Gloria a Dios por eso, hermano. Sí, por eso no quería comenzar antes de ser liberado, ser limpio, porque sé que estoy yo en orden. ¿Verdad? El orden es importante. Ah, me encanta. Sí, y él le ha hablado a varias personas, le ha hablado a ellos de pastores, le ha hablado a pastores para que se preparen. Sí. Son un poco reacios a este asunto de liberaciones, como tienen un poco de temor y le falta, y le digo a ellos que falta discusión, falta conocimiento sobre esta área. Yo les digo que estamos haciendo solamente una parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer. La palabra de Dios dice que hay que predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, y bautizarlos en el nombre del Padre y en el Espíritu Santo. Pero no estamos haciendo esa cuarta parte, que es la liberación. Predicamos, enseñamos, bautizamos, y traemos almas a Cristo, pero no las liberamos. Entonces, no estamos haciendo completamente la labor. Así es. Esa es la área que nos parte, sí. Yo quiero hacerlo completo, realmente quiero lo mejor para el Señor, es lo mejor. Amén. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por la información, gracias por su información aquí, hermano. Entonces vamos a colocar esta información en... ¿No va a prohibir colocar esta información en Facebook, YouTube, esa cosa? ¿No va a prohibir colocar esta información en Internet? Sí, claro, claro. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, saludos, hermano Carlos, todos ustedes quedan clientes en este video, hermano, bendiciones, hermano. Este video compartan, ¿ok? Cuartan este video, hermanos. Bendiciones a todos ustedes de ahí. Bueno, como te acaban de ver, esta liberación, el Señor Jesucristo la realizó, la realizó él bien, y lo bueno de él que este hombre que ya iba a hacer liberación. Y esa es la idea, hermano. Esa es la multiplicación. Bueno, hermano, le digo sinceramente, de nada a uno le sirve adquirir conocimiento, escúchame bien, de nada a uno le sirve adquirir conocimiento, a aprender y no colocarlo en práctica. De nada le sirve a usted ir a la universidad a estudiar medicina, por decir algo, y no durar tantos años, tiempo, tiempo de su vida, y no ejercerla, no trabajar en medicina, nada de esas cosas relacionadas. De nada a usted le sirve a aprender todo esto, conferencias, liberaciones, todo esto, y usted no va a hacer liberación. Dice el Señor, al que más se le da, más se le exige ya. Entonces, ustedes ahora tienen un tremendo problemón con el tesoro de Jesucristo, si usted no pone en práctica esto, ay Dios mío, tremendo. Usted aprende muchas cosas aquí, muchas cosas aquí. Como lo están colocando en práctica, están dando frutos, están dando frutos, ya, y cuántas liberaciones ya han hecho. Delicado asunto, delicado, por eso al Señor le digo que la misericordia de mí, yo necesito hacer aún más, más de lo que él me exige, más de lo que él requiere, hacer aún más, más, más. Es posible que alguno de ustedes tengan un demonio de detracción ahí, demonio de detracción ahí, es posible. Bueno, ya saben que es un demonio, tienen que sacarlo, tienen que sacarlo, tienen que sacarlo. Escuchemos esta recomendación, esto que voy a hacer aquí yo, para que usted siga, y lo animo a que siga haciendo usted liberación. Que iglesia, escuchen por favor, es muy importante. A todos ustedes, bendiciones, mi nombre es Robis Muñoz, del Ministerio Cristo Libera Internacional. Para mí es un honor, dirigirme a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Me dirijo especialmente a los pastores cristianos evangélicos. A los diáconos, líderes, miembros y cristianos en general. Les ofrecemos a ustedes, completamente gratis, capacitación en liberación demoníaca. ¿Con qué fin? Para que usted aprenda, y también enseñe, a echar demonios, en el Número Poderoso de Jesucristo. Para que de esa forma, ya el libre, pueda rendir más, en su vida, o en su congregación. En la página de internet, en criptolibera.org, ahí ven la información. Ahí tenemos más de 40 conferencias gratis, para que usted, aprenda sobre ello. Está en video, y también está en audio. Aparte de eso, tenemos, más de mil, más de dos mil videos, en YouTube, con cual ustedes también pueden, tomar información de ahí. Ahí ven cantidades de, videos en vivo, de liberación. También ofrecemos a ustedes, todo el equipo de este ministerio, el cual está conformado, por más de 15 coordinadores, por nación. Quiere decir, que estamos en más de 15 países actualmente. Y cada uno de ellos, tienen su equipo de liberación, también para usted. Para cualquier duda, cualquier capacitación, con mucho gusto, se la otorgamos. Este ministerio, es de misión Jesucristo, para su iglesia, para ustedes, para todos nosotros. Y en nosotros, como canal, de bendición, para ustedes. Usted que va a aprender ahí, en esas conferencias. Incluso me va a guiar por los libros. También tenemos los libros, tenemos este libro, para ustedes. En la página de internet, también se encuentra la información de los libros, como nos sigue su libro. Usted en la conferencia, va a aprender, la base bíblica, de por qué hacemos liberación. Van a encontrar ahí, cuál es la llave, para la liberación. Va a encontrar ahí, cuáles son las puertas generales, de entrada demoníaca. Usted va a aprender, cómo crear equipos, de liberación. También, cómo destruir, las brujerías, o exilias, o exilias, más comunes. Desafortunadamente, están atacando, lo están atacando ustedes, y no se han dado cuenta, y no hacen absolutamente nada. Y por eso, porque muchos de ustedes, han sido, enfermos, están enfermos, y iglesias están divididas, y no saben por qué. O la iglesia no crece, y no saben por qué. También se encuentran, formularios, o cuestionarios, de liberación. Se encuentra todo eso, en la conferencia, y también, por supuesto, en los libros. Tenemos en el libro, de las enfermedades, que también está ahí, en la página de internet, la conferencia, al respecto. Usted también va a aprender, donde me llevo aquí. Es necesario iglesia, que usted aprenda en esto. ¿Cuáles son bloqueos, para no ser sanado? Eso es muy clave. Va a encontrar también, muchas conferencias, muchas, muchas, liberaciones, sobre, personas que sufren del asma, de diabetes, de ataques espléticos. Todo está ahí, al servicio, de usted. Hermano mío, en Cristo Jesús. Tenemos usted el libro, tenemos el cuestionario. Todas estas son herramientas, para usted, de parte, de mi Señor Jesucristo. dePCA, Todas estas son herramientas, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia de la Iglesia, Gracias.